¡Oh, cielos! ¡Eso fue intenso! Disculpen. ¿Por qué tanta hostilidad? Estamos viendo una película, Adam. ¡Cuidado! ¡Oh, mis Skittles no se abren! ¡Corran! ¡Una lluvia de Skittles! ¡Bien hecho, Adam! ¡Oops! ¡Oigan, miren eso! ¿Refresco púrpuro? ¡Son las golosinas! ¡Asombroso, ¿no creen? ¡Oh, me pregunto qué más pueden hacer! ¡Oye! ¿Ves esta paleta vacía? ¡Mucho mejor! Con un par de gotas de agua, el color se desprenderá del caramelo. Simplemente moja un pincel y haz que tus palomitas sean más interesantes. ¡Miren todos esos colores! En unos minutos, puedes llenar todo el tazón. ¿Tiene nombre? ¿De dónde la sacaste? Espero que sepan también cómo se ven. ¿Y? ¡Vaya que sí! ¡Oh, sí! ¡Deliciosas! ¡Volveré a comer palomitas normales! ¿Alguna vez te has metido tanto en un juego que comes sin pensar en ello? ¡Upsi! ¡Ahí se fueron! David ni siquiera se ha dado cuenta. ¡La cocina está oficialmente limpia! ¿Qué? ¡Debes estar bromeando! ¡He estado limpiando toda la tarde! Ahora me siento mal. Si tan solo no fueran tan pequeños. ¡Oh, ya sé! ¿Tienes una waflera a la mano? Enciéndela y ábrela. Y echa tus Skittles. Extiéndelos bien uniformemente y pon los palitos encima. Así. Ahora es el momento de la prensa caliente. ¡Y listo! ¡Oh, mira esto! Mi propia paleta waffle de Skittles. ¡Eli! ¿Qué otro desorden? Te hice algo. ¡Oh, eso es muy genial! ¡Y se ve delicioso! ¡Salud! ¿Están buenos, ah? ¡Listos para una película tropical! ¡Aloja! ¡Gracias! ¿Es un ukelele real? No en mi cine, amigo. ¿O no hay nada oculto? En ese caso... Yo también amo la música. ¿Lo ven? ¡Pasen mis rítmicos amigos! ¡Vaya, adoro este trabajo! ¡Ese tipo raro se lo creyó! ¡Qué ingenuo! ¿Quieres tus joyas discretas de dulces? Toma golosinas. Como unos Skittles. Ahora toma hilo normal. Desenróllalo y pásalo por los dulces. Puedes comerlo sin usar las manos. Y puedes crear collares. Ser tan creativo me da hambre. Química debe ser tan difícil. Algo delicioso ayudará. El chocolate es lo que recetó el doctor. ¿No es la pieza perfecta? Es solo azúcar, mamá. No hasta que hagas las tareas. Enfócate, Lizzie. Pero en mi tazón de golosinas, ¿no? ¿En serio? ¿Todas las madres son tan estrictas? Solo hay que ser sigilosa. ¿Ven mi cepillo redondo? Está hueco por dentro. Echa tus caramelos adentro. ¿Y ese ruido? Ahm... Espero que no sean caramelos. ¡Rápido, cuárdalos adentro! Y haz que parezca que trabajas. ¿Nada que ver aquí? ¿Este es tu trabajo? ¿Caramelos? Nunca aprendes, ¿verdad? Soy más inteligente de lo que crees. ¡Escóndite de golosinas al rescate! ¡Ven con mamá! ¿Por qué siempre son tan buenos? Lo que ella no sepa no le da daño. La rueda es toda tuya, Tina. ¡Sí! Siempre quise probar este. ¡Tarán! ¿Estás lista? Abre esa bolsa. Una vez que hayas abierto la bolsa, vierte los dulces, bebé. Luego, toma un pequeño bocado. Nunca me cansó de estos. Pero podríamos intentar algo diferente. ¿Cómo hiciste eso, Tina? ¡Sé lo que estás pensando! ¿Quieres darle vida a una camiseta blanca? Una vez que le das forma de bola, usa bandas de goma para mantenerla apretada. Te ayudarán a ser tu patrón. Coloca dulces en la parte superior así. Luego rocíalas con agua. Y mira los colores diluirse. ¿Lista para ver el resultado final? ¡Guau! ¡Qué asombroso! ¡Tenemos que publicar esto en TikTok! Un placer para la lengua y los ojos. ¡Eso fue perfecto! ¡Vamos a obtener tantas pistas! Si un Skittle pequeño te entusiasma, espera a ver este truco. ¿Cuántos pequeños Skittles harán falta para crear uno gigante? ¡Vamos a averiguarlo! Pero primero hay que clasificarlos. Ponte cómodo, llevará un rato. Me pregunto cuántos Skittles hay aquí. Probablemente un millón, ¿no? En lugar de contarlos, vamos a separarlos. ¿Cuántos faltan? ¡Oh, listo! ¡Por fin terminamos! ¡Boom! Bueno, paso uno terminado. Próximo paso, burbujas. Así le quitamos el color a estos pequeños. Ya ni siquiera parecen Skittles. Sobre todo cuando los hagamos hervir. ¡Oh, mira! Toda esa azúcar espesa. ¿Podemos acelerarlo un poco? Quedó suave como la mantequilla. Ahora, significa que es hora del próximo paso. Darle forma de caramelo. Regresémoslo a su estado sólido. Sí, hay que meterlo en un tazón gigante. Sé paciente. Puede llevar unos minutos. Aún no lo prueben. Y listo, terminamos. Ahora dejaré que se enfríe. ¡Vaya pesa mucho! ¡Oh! Mientras tanto, prepara un poco de masa. Una vez que quede plana, coloca el caramelo endurecido encima. ¡Oh! ¿Quién diría que iba a hacer tanto ejercicio hoy? Oh, está comenzando a tomar forma. Parece que está listo. Con cuidado, envuelve el caramelo con la masa. Uno, dos, tres. ¡Ahora! Oh, espero que no se haya roto. No, todo parece en orden. Ahora lo envolveré y le daré forma. No están quedando nada mal, ¿cierto? Solo necesitamos cortar la masa sobrante. Y ahora un toque de color. Espero que alcance con esas latas. ¡Oh, se ve bien! ¡Genial! Hora del toque final. La icónica S de Skittles. ¡Perfecto! Misión Skittles gigante completada. Lo llevaré hacia ti. ¡Vaya! Es hermoso, ¿no crees? ¡Hasta es tridimensional! ¿Quieres hacer uno de otro color? Tal vez después de tomarnos fotos con este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!